Y eso fue La súplica de la selección mexicana A Carlos Vela Y continuamos con la última sección tan Querida y deseada por todos nosotros A la llena ¿Qué dice la llena? A la llena ¿La llena o? ¿La llena o? ¿La llena con los tentáculos? ¿Cómo? La llena Con el final explosivo Ya no puedo más Ándale Está bien, me voy a echar el huerfanito Tema variado Y después de ese Comentario tan llenador Vamos al huerfanito Que investigando por ahí Nos dimos cuenta Que en Londres Ha aumentado No tenemos el porcentaje Pero podemos dar un número así como ¿Al aire? Al aire 50% Está 30% En Londres En Londres Madres El aumento de los accidentes Sexuales domésticos Causados por 50 hombres de Grey Por el libro Por el libro Por el libro Por el libro erótico Llegan los bomberos con avisos Más seguido Donde tienen que ir a Rescatar personas que están Atuadas En No mames Algunos De esposas Tenemos algunos ejemplos Y amarradas No mames O sea que se les No pueden liberar Si están amarradas A la cama O a post O así O sea no las pueden desamarrar ¿O qué? ¿Por qué no tienen la pinche llave? ¿O qué cabrón? No sé Igual se les No sé O la tiran O la amarraron De madera ¿Qué? Se la meten El tentáculo Oye oye No 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 Espérame Pero Creo que eso no es de risa Pero así se murió El actor de Carragain Se murió Se murió amarrado Las ficciones solo Bueno Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa No mames cabrón La pregunta Sí Eso fue sadomasoquista Amigo Con los tentáculos amarrados ¿Y que te amarraron No sadomasoquista? No pero Sí Sí Es diferente Pero me da Sí Entonces le han llamado A los bomberos Sí Los bomberos Y ha llegado Yuri cantando Que vengan los bomberos No mames Pero Daniel la rombo No mames No mames ¿Cómo? A ver Espérate Espérate Bueno Me lo pide aquí No es tanto De que ¿Qué mierda Me lo sonó Si no Sí Sí Eh No sé si nuestras parejas Han leído ese libro No sé si Ha afectado a ustedes Su vida Cuando Daniel la rombo Cuando el de Roma Imagínate Ah pero ya no En este momento La estás ¿Estás afectando a este momento? No quiero volver a saber nada No me involucro Yo me la hago Yo me la hago las fanes Pues no No sé si Si estoy afectado No estoy enterado Que había una pequeña posibilidad Me han amarrado Dos o tres Pero he logrado salir Llego tan cansado Que ni me despierto Willy ¿Por qué situaciones? O sea Se quedan esposadas Se quedan esposados Amarrados Entonces este Pero que tiene el libro Que provoque esa situación Mira No le doy el libro Pero lo que trata Es que Eh Si es Si es muy explícito Y medio gráfico En el sentido de que Es muy descriptivo De lo que hace El cuate Esta la chava Este cuate la amarra Este La Con esposas No sé qué La ponen a presiones Muy como Eróticas Comprometedoras Fue lo común O medio agresiva También lo que pasa Es que Eh Las mujeres han tomado Ya es Cartas en el asunto Como que se han liberado Sexualmente Entonces buscan Ese nuevo como juego De juego de rol Con su pareja De que ellos lo amaran O ellas se amarran O así Pero es como más sumiso Es un sumiso Sí El rollo no es liberarse Es someterse Es lo que he estado Hace cinco minutos Están mencionando Que es un rollo sumiso Liberarse en el sentido De que no es algo normal Sí Es liberación sexual O sea así como Cuando dejaron el brasier Pues ahora ya se permiten Amarrarse Ya sin ese tabú Del sexo tradicional O ella amarrar A la pareja ¿No? Sí No es el sexo Le puede dar la vuelta Tradicional No es el tradicional De vas y ya ¿Cuál es el tradicional? Yo quiero saber ¿Cuál es el tradicional Patilla Blanca? Pues yo supondría Que es Paz, órale, dale Y ella no Paz, órale, dale La nueva trilogía De Tataman Paz, órale Y dale Paz, órale, dale Por eso hubo las posadas Ese güey No es que imagino Y ella con su güey Deja el tato así de ¿Qué onda? Y se descubre el güey Vas, órale, dale Y la otra así de ¿Qué te pasa, güey? ¡Maldito enfermo! Y se pinta de piñata Dale, dale, dale Ella la pinta Ella la pinta a él Pues ella la pinta Paz, órale, dale Es por partes Paz Paz Hora Y dale Claro, tres pasos Trilogía Claro, trilogía Ya está Si hay tres pasos Paz Y vete Dale Es más agallado No, no, no Paz Dale y vente Ese es el epílogo O dale El epílogo Vente Vente es el epílogo Y vete Bueno, este Acabamos de darnos cuenta Que aparte de Cienzólogo de la botana Luchador Ya es escritor El anciano No, es un Es un marqués Es un marqués Va a ser el próximo bestseller El anciano Es un marqués No se sorprendan Ustedes si suben al 80% Los accidentes sexuales En nuestro país Paz, órale y dale Es que es una poca madre De tu pinche Tu pinche moto de vida Fue la frase Fue la frase Fue la frase Es un moto de vida Es como Just do it Dale Dale No, no, no Es el eslogan Slogan Slogan Andalí Acaba este güey Sorriendo Guillendo el ojo Guillendo el ojo Vas Dale 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 Bueno, a ver Ya, ya Bueno, estamos saliendo mucho Del camino Sí, sí, sí Bueno, la idea es que Este libro Ha provocado Ha provocado muchas cosas ¿No? Pero este Eso es interesante ¿No? Porque si hubo un tabú Y se rompe Pues mira, yo creo que Bueno No sé Pero yo creo que Muchas parejas en la intimidad Si han tenido ese Esa capacidad Pues no esa capacidad Sino esa creatividad De jugar con su pareja Un Ese Ese juego de roles Y sí Ya se han prestado A ese tipo de cuestiones De amarrarse y demás Pero ya llegar al grado De Poderse liberar Pues ya está Un poco más denso Creo yo Ya, para terminar Es como todos los Eh Todas las emergencias Que reciben Este rollo de Personas que tienen Atorado Es que Cosas en el ano Es que imagínate Tú como bombero ¿No? Estás En tu En tu cuartel Acostado Esperando la llamada Emergencia De un incendio Algo importante Y de repente Te dicen Güey, emergencia Otro cabrón Se le atoró una madre En el ano Aguante la respiración Aguante la respiración Ahora puje 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 duro De hecho Puede pasar eso Si tienen Hay gente que No sé No sé bien Saben lo que pasa Pero Hay gente que Apretan mucho el ano Entonces Si están poniéndole Se pueden quedar atorados No mames Como perritos Como elefantitos Igual en el sexo oral Igual en el sexo oral Hay una película Que se llama La cosa más dulce Ah, sí, claro, claro Es una película Donde La cosa más dulce En the fuck En the fuck Oye, pero a ver ¿Cómo es eso? Se tensa tanto La mandíbula Que se queda Atorado La boca De mi amor O sea Ahí Ahí sí tienen La boca atascada De razón No, de hecho También En su unión Fue que Ella tenía un piercing En la lengua Y el güey Tiene un piercing El M No mames Se quedaron atorados Y bueno Nos vamos a despedir Con la siguiente canción De Rihanna Que se llama Esanem 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 Y vamos con Esanem 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 Gracias por ver el video